Javier Navasoria, contador del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIGM, este martes a las 20 horas, procedente de España. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIG, recibieron al imputado y lo trasladan ante las autoridades competentes para que responda por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicha deportación ocurre tras cumplir el plazo para permanecer en España, país en donde Navasoria fue detenido en abril de 2017 en la ciudad de Cabrils, en España.